Con cabello de ángel. ¿El de toda la vida? El de siempre, el verdadero. ¿Qué relleno es tu favorito? Este mismo. Vamos, que saltabas ahora mismo para comértelo. Cuatro pastelerías cordobesas llevan trabajando de manera muy intensa durante dos días para elaborar la parte que les toca de este macropastel cordobés. Pero, ¿ustedes se han preguntado alguna vez qué ingredientes lleva? ¿Es fácil de hacer? Vamos a salir de dudas. Sal, harina, manteca de cerdo, cabello de ángel, huevos, azúcar y canela. Harina, agua, sal y manteca de cerdo forman la masa del pastel cordobés. Siguiente paso, cabello de ángel, aproximadamente 700 gramos por cada pastel cordobés. Si no tenemos cabello de ángel podemos añadirle chocolate, crema, podemos añadir también el cabello de ángel algo salado como jamón, salmón, que también quedan muy buenos. Es la evolución del pastel cordobés que ya inventaron nuestros antepasados árabes, ¿verdad? Efectivamente. Esto viene de hace ya muchísimos años, cuando están aquí los árabes en Andalucía. Después de hornearlo durante 45 minutos y dándole su vuelta... Pero ahora está al revés, ¿cómo es eso? Porque hay que darle la vuelta para que el pastel cordobés se quede cocido completamente. Si no se quedaría la parte de abajo cruda y no estaría muy bien de comer. ¿Lo podemos hacer en casa este dulce o no? Por supuesto. En cualquier horno doméstico se puede hacer, cosiéndolo a 200 grados durante 45 minutos y dándole la vuelta, como hemos dicho, para que no se quede crudo. Vamos a seguir con él. Jesús, la parte que más me gusta y la que más le gusta a todos los espectadores. Hombre, vamos a probar el pastel cordobés, a ver cómo ha quedado. La prueba de fuego, a ver cómo ha salido. A ver cómo ha salido el pastel cordobés. Yo me quedo tranquila porque en casa lo podemos elaborar sin problema. Lo podemos elaborar completamente fácil con lo que tenemos en la casa. Además es un postre que no sale demasiado caro, ¿verdad? No, es bastante económico. Vamos a verlo, bueno. Muy bien. ¿Brindamos por San Aziz y Santa Victoria? ¿Brindamos? ¿Y por todos esos pasteleros que hacen que este día sea mucho más especial? Pues así. ¿Y más dulce? Hombre, por supuesto, es mucho más dulce. Voy a probarlo, que se me pasa. Pruébalo, pruébalo. Esta cita con los cordobeses y con su pastel cumple 15 años. Ya queda como si fuera patrimonio aquí de Córdoba. Es un año más y ya todos los años decidimos hacerlo y hay que hacerlo. Ya lo piden. Entonces, por eso estamos aquí. A ver el pastel cordobés, a ver Córdoba. ¿Lo van a probar luego? Luego a la tarde venimos. Nos han dicho que a partir de las 5 de la tarde. ¿Quiénes son? Alcicro y Vitoria. Alcicro y Vitoria. ¿Paella o pastel cordobés? Paella primero y cordobés después. El pastel después, porque una cosa es dulce y la otra se la da. Muy bien. Ha quedado usted perfectamente bien con los andaluces y los cordobeses. Hombre, claro, todo está bueno. Y por eso hoy le damos el bocado más dulce a la vida. Con este pastel tan amado en nuestra tierra y elaborado con tanto cariño por estos pasteleros.